Sí, lamentablemente, efectivamente, esa es la situación. En general, son personas que tienden a ser más solitarios, tienden a pedir menos ayuda, les cuesta más pedir ayuda cuando tienen problemas. Ser hombre también es un factor de riesgo. Tener estrategias sociales, digamos, herramientas para manejarse socialmente que sean poco eficientes. Eso también es un factor de riesgo, es decir, no poder manejar situaciones, desafíos que presenta la vida. La pérdida de figuras claves, el duelo por la pérdida de mamá, papá, abuelos, tíos, figuras importantes para esa niña, niño o adolescente también, es algo que debería ponernos en alerta. Bajas en el rendimiento, inicio de consumos de sustancias, aislamiento social. Esto en un contexto en que podemos ver que el joven da atisbos de ideas. Siempre los jóvenes avisan. El suicida avisa, habla de que está cansado de vivir, de que ve la solución, ya no estar más presente. Y en ese sentido, cuando se producen lamentablemente intentos, hay decepción ante la sobrevida, hay rechazo a recibir ayuda. Doctora, ¿hay que creerle al joven, al niño, cuando precisamente tiene estas expresiones, cuando lo ha comentado con sus hermanos, lo ha comentado con su entorno? ¿Hay que creerle al menor que está precisamente pasando por un momento complejo? Hay que creerle, ¿ya? Hay que creerle, porque ese joven que tiene ideación, tiene 30 veces más riesgo de cometer un acto suicida que otro joven que no esté en esa situación. Cuando hay intentos previos, tiene seis veces más riesgo de cometer suicidio. Y por lo tanto, si estamos frente a una situación como esta, debemos como familia, como comunidad, acercarnos respetuosamente a esa persona en un ambiente protegido, un ambiente cálido, un ambiente tranquilo, y preguntarle con mucho respeto, como digo, con mucho cariño, pero preguntarle directamente si está considerando la muerte como algún tipo de solución. Y ahí hay otro mito, que a los adolescentes o a los suicidas no hay que hablarles de suicidio, porque, por así decir, como que uno los fuera a inducir. Eso también es parte de los mitos que tenemos en relación al suicidio. Evidentemente todo esto está en el marco de salud mental. Un tema que recién, mire, con el tema de la pandemia, lo fuimos poniendo sobre la mesa. En una situación donde se reconoce hoy día que un alto porcentaje de chilenos necesita ser atendido por un profesional de la salud mental. En una sociedad donde ser visto por un psiquiatra es que le digan que está loco. Entonces, culturalmente, ¿no estamos preparados para enfrentar el tema de la salud mental, doctora? Estoy demasiado de acuerdo. La salud mental, la psiquiatría, que es una especialidad médica, es más o menos joven y ha estado tenida de muchos prejuicios. Los hospicios, los manicomios, donde las personas eran marginadas, estigmatizadas, del resto de la sociedad. Las herramientas que en el siglo XIX se usaba por parte de la psiquiatría y la medicina eran muy arcaicas. Entonces, qué sé yo, existe una serie de mitos en torno al electrochop o qué sé yo, o medicamentos que a uno lo dejan dopado o lo dejan, voy a usar una palabra media fea, como babeando. En fin, pero todo eso a lo largo del siglo XX y ya hoy en el siglo XXI es parte del pasado. Y tengo que decir que hoy por hoy la persona que tenga acceso a psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional, asistente social, es persona privilegiada en el sentido de que cuenta con un soporte, con un grupo de asesoría profesional que lo va a apoyar y lo va a asesorar en las necesidades que vaya teniendo. Así que yo lo pondría hoy por hoy como un lujo, como un lujo de la modernidad, el poder tener cerca a un profesional que lo va a poder ir guiando y que lo va a ir acompañando en el proceso de encontrar sus propias respuestas. Doctora, ¿desde cuándo se debe tener esta asesoría que usted dice que permite que la persona pueda tener también un componente que le permita un equilibrio en su desarrollo en general? Y particularmente en el ámbito de la salud mental, ¿desde cuándo una persona debería tener o comenzar a consultar un psiquiatra o un psicólogo? O sea, voy a partir hablando de mi profesión, la profesión médica que se dedica a enfermedades. Los psiquiatras infantos juveniles atendemos desde los tres años, desde el año de vida, incluso desde el periodo de lactancia, asesorando la viada madre lactante, madre bebé, digamos. Pero lo habitual es que partamos entre los dos, los tres años y nos prolongamos en el tiempo hasta los 18 años y a veces más cuando hay que hacer una transición y una entrega a alguien, por ejemplo, con algún tema de neurodesarrollo, estoy pensando en espectro autistista. Hay que hacer como una especie de cambio de mando, de cambio de equipo con el equipo adulto. Y bueno, los adultos, psiquiatras adultos, desde los 18 años hasta la edad senil. Ahora, como decía, los psiquiatras nos encargamos de las enfermedades, o sea, cuando hay alteraciones en el comportamiento que le dificultan al individuo adaptarse y funcionar de acuerdo a su cotidianidad. Doctora, perdón. Ir al colegio. Sí, ahí quiero que nos detengamos un instante porque, como tal, hay salud preventiva, ¿cierto? Y que, para hacerla más fácil, los funcionarios públicos una vez al año tienen que hacerse un chequeo preventivo de salud en su cuerpo. ¿Pero eso no incluye la salud mental? No incluye la salud mental, efectivamente. ¿Y debería hacerse un chequeo una vez al año también en el ámbito de salud mental? Yo diría que el chequeo se puede hacer, por ejemplo, con algún test validado en que uno pueda ir respondiendo las preguntas, ¿ya? Un test que esté validado, que esté científicamente validado y que a uno lo pudiera poner en alerta sobre algún riesgo. ¿Y existen esos test? Sí, sí existen, ¿ya? Y desde ahí poder llegar al psicólogo y al psiquiatra. Ahora, quizás algo más importante que yo quisiera destacar es que la prevención va más allá del pedacito salud mental. La prevención debe ser global y debe estar enfocada en un estilo de vida saludable. Yo, si usted me preguntara así y me aprieta un poquito, yo diría estilo de vida saludable con buena calidad de vida, con buenas redes de apoyo social, con una familia que tenga un buen soporte para que puedan vincularse, quererse cuidarse, un niño que pueda ir al colegio, esté integrado, que coma saludablemente, que tenga actividad física, que tenga un buen dormir, que tenga raya todas las conductas de adicciones como los videojuegos y otro tipo de cosas. Pienso que por ahí está el camino. Más que llevar al niño al psicólogo a los tres años, cuatro años, es importante primero la red que protege al infante. Sí, sí. Y existe esto que yo lo aprendí con una de las alumnas de la Universidad de la Frontera. Bueno, no importa los nombres, pero sobre la medicina del estilo de vida, que no es muy distinto a lo que nos decían nuestras abuelitas, sobre la sabiduría más ancestral, pero que si hoy por hoy lo ponemos en práctica, hay evidencia contundente de que se previenen compromisos emocionales, psicológicos, incluso la generación de enfermedades crónicas en todos los ámbitos, incluida la salud mental, para que una enfermedad se exprese, se llegue a ser una enfermedad, desde lo genético, necesita condiciones ambientales que abran ese gen para que se exprese la enfermedad.